Tenemos que vivir en el presente. Es algo tan difícil de asimilar realmente porque usualmente uno piensa que el pasado es lo que genera el presente y que de alguna manera el futuro es lo que va a generar el presente y así tenemos futuro, presente y con pasado. Pero después de un largo tiempo examinarlo realmente llegué a la conclusión que no es el pasado el que precede el presente sino totalmente lo opuesto, diciendo que el presente es lo que hace que el pasado pase. Todas esas ideas ilusorias que tenemos en la cabeza acerca de cosas pasadas que tenemos, alguna vez fueron causadas por momentos que en el presente hicimos, cosas que hicimos en el presente, acciones que tomamos o decisiones que decidimos ejecutar. Ahora la implicación de esto es bien sencilla. Si yo tengo por seguro que lo que genera el pasado es mi presente entonces ¿por qué estar pensando en cosas que ya pasaron o estar pensando en que lo que pasó en el pasado es lo que me está generando el presente que tengo ahorita? Creo que si uno le pone atención a las acciones que es en el presente entonces eso es lo que va a generar el pasado y que mañana vamos a estar hablando de él estas acciones que estoy haciendo ahorita en las que se convierten en mi pasado y en el futuro creo que lo más importante de esa idea es el hecho de que yo debo de estar atado a cosas que ya pasaron que no puedo cambiar sino que me enfoco en lo que puedo cambiar ahorita en el presente porque lo que puedo cambiar ahorita en el presente es lo único que tengo no hay nada, no hay otra situación, no hay otro punto en el tiempo en el cual yo pueda actuar si no es en el ahorita y eso me otorga un montón de poder porque lo único que yo puedo cambiar no lo puedo cambiar allá no lo puedo cambiar mañana no lo puedo cambiar ayer eso es creo yo una idea bastante importante de similar quisiera oír aquí ¿qué piensan ustedes acerca de esto? a mí me ha ayudado un montón y creo que cuando uno se enfoca en el ahorita es donde realmente uno empieza a disfrutar las cosas no sé si me gusta pensar en el futuro o si me gusta pensar en las cosas que quiero hacer pero realmente vale la pena estar pensando tanto en eso no sé felicidades, este es el primer día del resto de sus vidas aprovecho